El próximo 13 de noviembre vuelve a Barranca Bermeja el Festival Gastronómico de Colonias que se llevará a cabo en la plazoleta del Monumento del Cacique Pipatón y Yarima, en el que podrás disfrutar de exquisitos platos típicos que ofrecen las más de 30 colonias que participarán en este evento. Este 13 de noviembre se le hace una invitación a toda Barranca Bermeja y sus alrededores para que en este festival de colonias que vamos a volver a realizar en medio del centenario se acerque y disfruten de los mejores platos típicos que vienen de diferentes regiones del país y de nuestros municipios que nosotros representamos. La idea es que con esto de gastronomía recuperemos raíces que se han perdido. Esta actividad se realiza con el fin de reactivar la economía y la gastronomía en Barranca Bermeja además de representar la cultura que nos identifica. Cada región, cada pueblo, cada ciudad va a tener su plato típico, es decir, así como vimos en el Banco, San Martín, todos vamos a tener diferentes platos, vamos a tener cabro, toda especie de bocachico, vamos a tener carnes ahumadas, bocachico, enviuda, doncella enviuda, ¿qué te puedo decir? El mute santandereano, así que por favor, no te preocupes, todo lo vas a encontrar en este festival gastronómico. Si le gusta la comida y la cultura, no se puede perder este festival gastronómico de colonias este 13 de noviembre a partir de las 9 de la mañana, pensado para toda la familia.